Emilio, más allá del resultado de hoy, ¿importante que el equipo siga con esta actividad? Sí, a pesar del resultado, como mencionas, es importante rescatar que venimos de pocos días de regresar al entrenamiento. Llegamos de pleno a un partido que lo que rescatamos es el esfuerzo de los compañeros, la intensidad y volver a estar en contacto con el balón. ¿Y importante, por supuesto, la respuesta de la afición en este partido? Sí, siempre que venimos acá nos reciben como en casa, viene la gente, nos apoya, hacen viajes largos para estar con nosotros. Y bueno, la mejor manera que podemos hacer es irlos a saludar, estar con ellos, brindarles un autógrafo, una foto. Inicia la etapa de playa, que es sin duda la más fuerte. Sí, nosotros nos preparamos mentalmente y físicamente estos 12, 13 días que vamos a estar trabajando en múltiples horarios para de esa manera poner los cimientos para nuestro siguiente torneo y lograr nuestros objetivos. Justamente eso, en el tema físico que a lo largo del torneo es lo más importante para el propio y para ustedes. Sí, nosotros nos destacamos plenamente cada partido demostrando nuestras capacidades físicas con el buen fútbol y por la manera que jugamos es muy importante estos días para nosotros.